Estoy muy confuso con los arquetipos de este juego todavía. Llega más territory, estoy confuso con los arquetipos. No he terminado de visualizarlo bien. No veo los counters tan fácil. Ambos somos masos de control de llenar mesa. Lo que pasa es que sus bichos suelen tener más culos que los míos. Tradean mejor. Si yo hago una jugada de Ada Melodina en el 1-4, también lo hago un poco de polvo. Depende. No lo sé. No sé la respuesta. Vamos a jugar en casa ahora. No voy a arrojar. Ya lo pensé, eso más despeñadamente. Vamos a centrarme en esta partida. Vamos a presionarle todas las ramas. Quizás mi turno 3 al haberse un turno 3 de barba. Es un turno 3 muy débil y muy lento. Y el turno cuadrado de escalizador. En vez de haber llenado mesa, por miedo a un bicho que puede que ni estuviese en el mazo, he podido perder la partida. Vamos a jugar en esta partida. Vamos a jugar en esta partida. Ahora si el siguiente tú no vas a jugar a Ada Melodina. Casi siempre. No creo que haya una jugada mejor. El robo no. Ya tiene 5. Ya tiene uno más que yo. Tiene 2 más porque como empezó. Venga ya tío. Chulo. Está limpiando absolutamente todo. Está limpiando absolutamente todo. Qué asco. Vamos a jugar esto y dos alas. Creo que esto va a ser la racha de... Le vamos a poner a todos los rivales que tengan todas las respuestas. Tiene pinta. Me da mala suerte. Estoy teniendo tío. Ahora como tenga ya un área. No, ya es que con cualquier cosa que me saque. Al haber tenido las dos removales. Me va a limpiar todo lo que iba sacando. Qué suerte tiene la gente. Mazo pesadísimo que tiene las dos removales. Al principio de la partida. Tiene uno. Bueno y se vale. Fíjate tío. Tiene ya. Yo como gano esto. Yo como le he hecho de ganar esto. Ya me lo explica. No. Me voy a dar una vuelta. No. No, no. 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 No, no, no. 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 vale, vamos a presionar un poquito estoy con las hadas, puedo intentar ganar, ¿no? voy a jugar por ejemplo ahora una Ipiria no, ahora debo hacer un turno de actores, llenarme ese chulo a ver si no lo puedo limpiar, bueno, hace 3 más 2 su área ganar 6 de vida puro 6 de vida muy bueno necesitaría... ahora bajo un bicho gigante al menos no mato el 1-1 al menos no mato el 1-1, me voy a conformar por eso voy a jugar esto esto si ahora tiene un área, pierdo, ¿vale? no hay que rayarse si tiene ahora un área no, tampoco pierdo, ¿eh? no gano salida de vida tampoco la palabra perder quizás es muy dura porque luego siento que no puedo jugar a Ipiria y en el turno 7 rematarle dime dime si que lo tiene todo, macho bueno esperemos que no tenga un vamos que no tenga un vamos 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 voy a matar la mesa ya que no se van la ala espero que no me mate ahora en turno vamos he tenido la mano perfecta. Y él ha tenido counter para todo. Esa es curación, no sé. ¿Por qué no gasta la vida? ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? Vale, son seis. Este tipo puede bajar dos hadas. Haría diez. ¿A qué me falta daño? ¿A qué me falta? ¿A qué me falta? Esto es para forzarle a que tire un Bamuth o algo así. Porque con Bamuth no le mato. No tenía que haber guardado nada. Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder por eso. Me lo puedo dejar a uno de vida. Esto es bueno. He perdido partida solo. He perdido por no jugar en torno a Bamuth. Solo le servía a Bamuth. Si lleva a jugar en torno a Bamuth, gana. Macho, pero es que esta gente lo tiene todo, tío. Es que hay que jugar en torno a todo. Contra esas puñaderas... Bien, empieza con 300 puntos y ya estoy otra vez. Los voy a bajar a cero. Macho, con un mazo bueno. Contra la suerte. Cuando están afortunados da igual que... Ahí ha sido la creada. Ya no me pasa nada. Tenía que haberme guardado la cara en mano. Hay que... Con el de la Hada... Son 8 de daño. Tenía en cuenta la curación detrás. Que eran un montón de cosas. Era un montón de factores, tío. No se puede tener esto en cuenta. No soy tan bueno. Me gustaría ser tan bueno como haber tenido en cuenta de sí. Tengo que tener el daño justo para que se cure detrás. Baje un Bamuth y justo los mate desde la mano. Bueno, voy a dejar de hablar de la parte anterior. Que lo que me pasa mucho, que es un error que cometo... Me pongo a hablar de la partida anterior. Durante la siguiente y cometo error. Y la siguiente por culpa de... Estaba hablando de la anterior. Es que la partida anterior se acabó. Y vamos a la siguiente. Vamos a esta, ¿no? ¿Qué hace? Ah, me da igual. Lo voy a matar. Un 2x2. Un 2x2. Lo que pasa es morirse. Vamos a ir por aquí. Le voy a poner una mesa. Voy a dejar nuestrala. Debo animar a ir en love. Vaya también los demás. Es típico. Pues siga, porque... Te he dedicado a la pesca derecha. ¿Qué? ửalme, Vale, vamos a jugar esto para robar. ¡Buenas! 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 Buenas! Vocês están dandofeldad navide PDF. ¿ims tenía t-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c ¿payポ the radvere que aquí no hace desean tener un restaurante? ¡Suscríbete! 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 Una vez perdido justamente esa carta, con tantas armas en la mano, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que no tenga ningún ataque de área. porque me vaya matando dicho con el pavo ese bueno ya eso lo asumo vale, si me mata el 3-2, es verdad, que tiene una vida mía vale, pues me mato con el chulo galahada no es más que siempre hay un chulo galahada que viene mi ayuda, no sé yo qué es no, pues sigamos este mazo es bueno, aquí incluso en master si subí con este mazo a master, tiene que ser bien grande eso es irrefutable vale a ver, está Darya, si es como la primera que me encontré en el string que me ha hecho turno perfecto 3, turno perfecto 4, turno perfecto 5 no puedo ganar la cantidad esperemos que no me parece mala justicia Silvana, no me gusta Tampoco me gusta Tampoco me gusta bueno, me gusta un poco más la mano esta quería un bicho de coste 1 vale, ahora ya me gusta bastante más con la gata esta que vamos a ver y a ver vamos a ver cuando está bien vamos a ver que está bien y presionado y se lo podemos enhorar Vamos a jugar esto, esto Y cuatro más la cabeza Ya que él seguramente va a matarme Uno, dos, dos, uno Pues que lo mate Y de paso con eso protejo A él va a robar Un poquito Tenemos que guardarnos dos hadas para el turno Tengo Ipiria realmente Tengo Ipiria Vale, vamos a sacarlo aunque no ataque Sigue siendo Mucha presencia Y luego juego Ipiria Así que voy a tener una dama En cualquier momento de la partida Gracias a la agua acuática Que cuando muera me dará un hada Y ahora él tiene un problema Ahora él tiene que limpiar Matará a alguien De verdad para abajo Es lo más fuerte Y a ese bicho lo voy a ganar Me dan igual sus bichos Ahora mismo me dan igual sus bichos Yo solo quiero matarle Que juegue todo lo que quiera No es suficiente Para presionarme Puedo incluso matarle el 4-1 Te voy a letar igual Te voy a letar igual Ya que se te ha letar igual No voy a cometer riesgo Y eliminar Con el arbusto Con el arbusto tengo letar Esto si es más normal Esto si es más normal Contra Daria Que yo tengo un turno explosivo Y lo mate Que no le dé tiempo A desarmarse Ahora sí Ahora sí está En turno 5 vale Pero es que El rival que tuvo El principio del stream En turno 3 Me bajó los bichos En turno 3 Y eso ya Eso ya es pasarse A lo que quiera Yo creo que no me mata Son 4 7 Necesita 13 más Ahora pues Pausaremos el chulo de la hada El chulo de la hada Mata aquí Con su doada Y con la evolución Lo mato Exacto Esto si Vale Esto si es algo Prima el cofrecito Bueno Así me ha ganado Por la carta De los caballeros Esa Si no No me gana Y no No me para tantos años También de esa carta Qué buena Como había pensado yo Un mazo agro Llevando eso Llevando levy Yo creo que Tiene que ser brutal Bueno Jugamos esto Ahora tenemos que matar Aesu Prioridad Cómo podemos hacerlo Con el bosque de espinas O con esto Al mejor el bosque de espinas Siguiente turno Usamos la justicia Silvana Y le matamos algo Ni me lo planteo Le he dado una carta Tinto Pero me da igual Sigue sin Voy a matar eso Esperemos que Si no era mía La pequeñita El Fliss Alala Alala Eso no No Que sea Son problemas Son molestos Como no puedo matarlos Podría matarlos Que compensa Tienen el control De la mesa Vamos a hacerlo Si él no tiene bichito Pero esto Está mío Esto también tiene un problema Que esta me la puede matar Por solo dos manás Tienen ala niña Vale 50% de que me la líe Una pegasa Esto Matar eso Matar eso A ver si me limpia Tiene el área O no tiene el área La de esa ahí Fue la pena Va hasta el momento Ignora su bicha Y he de meterle Con todo lo que pueda Yo creo que incluso El turno No Yo creo que este turno Es bueno Para ser así No puedo matármelo Con hechizo Y sus bichos Hacen uno de daño Realmente me pueden limpiar Casi todo La verdad Si me sobrevive El 4 atrás Le voy a pegar fuerte Y no puede matarlo Bueno si Puede destruirlo Porque este evolucionado Y la niña Es el que va ganando ¿Qué pasa? Pero no las cobramos No la cobramos No la cobramos No la cobramos Hostia pues Tiene una Su mesa Su mesa La miedo Lo que pasa Que yo tengo Claro Está dulce Si no tiene nada Está poco Que tiempo Quiere nada Le quiere pegar Mierda Vamos por ahí ¿Quién la tenía? La acabé de robar, la acabé de robar. No, no, no. ¿Me he caído? Esto está en directo. Me he preguntado por aquí si se me ha caído el stream. No, el stream va bien. Me he preguntado por aquí si me he caído. Me han ido. El stream va bien, vamos. Uff, creo que a mí le estoy dando daño realmente. No tenía esa cual. Ok, claro, el bicho se va a ganar daño. A ver, a ver si saqué el stream. Están rayando por ahí Diciéndome que se me ha caído el stream El stream sigue, tío Bueno, ¿lo ve ese? Dice que estoy online Estoy online Son siete Seis Creo que me ha faltado una de daño ¿Una tarleta justo? ¡Tarleta! No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo, tío No me lo creo ni yo